En esta ocasión tenemos una cuestión un poco más neutra, pero vámonos a algo como un poquito más divertido y con mucho color. Chequen de qué les trato. Y en efecto, esa es la propuesta de Adidas Originals y Farrell Williams con la colección Supercolor, que se convierte en una oda a la individualidad y diversidad que existe en nuestra sociedad. Recientemente se presentó en nuestro país con una gran fiesta en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. Pues estamos con Natasha Dupeirón en esta celebración multicolor. ¿Qué te parece lo que estamos viviendo esta noche? Me encanta. Para empezar, me encanta la marca y que haya muy pocos eventos y que me hayan invitado. La verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Oye, ya viste la colección. ¿Qué te ha parecido? 50 colores. Me parece algo maravilloso y también me parece algo difícil, porque no sabría cuál escoger y todos están increíbles. Entonces, está buenísimo. La colección está compuesta por 50 tonalidades del modelo Superstar, que está celebrando 45 años de su lanzamiento. Me gusta, me gusta que haya una gama de colores muy grande. La neta, mis favoritos son los verdes. Yo estoy de colores muy brillantes. Entonces, el verde y el amarillo a mí me encantaron. Tengo varios, pero yo creo que escogería los verdes, porque es mi color favorito. Pues en esta fiesta multicolor nos encontramos de todo tipo de gente y aquí está el futbolista Miguel Ayun. Platíanos, ¿qué te pareció esta colaboración que está sacando Adidas con Farrell? No, bueno, para empezar, el juntar una marca como Adidas con una personalidad como Farrell, creo que genera este tipo de cosas, este tipo de movimientos y fue algo que le vino a dar vida también a una colección como Superstar. Y bueno, yo creo que a todos nos encantó tanto que yo ahora que voy a las tiendas quiero conseguir más colores y ya no encuentro. ¿Qué colores han sido tus favoritos? Mira, el rosa a mí me gusta mucho, el naranja, el amarillo, el azul que traigo hoy y yo creo que son por los que más me inclino ahí. Los otros colores también me gustan, pero son con los que más puedo combinar la ropa que me gusta usar. Sin duda, una oportunidad para jugar con el color de tus tenis y demostrar que eres una superestrella. Con imágenes de Elías Matos, informó Uriel Trajo. ¿Qué tal? La verdad es que son 50 colores para que la gente realmente pueda elegir el que más le guste. Y lo interesante es que, bueno, más allá de que sea una cuestión colorida, lo que propone Farrell es que sea esta cuestión de individualidad, que cada quien pueda elegir el color que realmente le gusta a la persona. Y bueno, decir, este es mi color, este es mi zapato y como un rollo de individualidad. Y también de esta cuestión de diversidad, porque hablar como de tantos colores es como incluir a toda la gente que realmente le interesa. Entonces, bueno, es como una propuesta muy interesante en cuanto a color y en cuanto a diseño. Pues bueno, a final de cuentas aquí hay un tema bastante importante, es ya se acabaron. O sea, las personas que están interesados en este tipo los van a tener que conseguir en línea, porque en Adidas, ayer precisamente hablé para buscar más. Este, yo ya tengo tres. Estoy buscando tener por lo menos 20, si no es que los 50. ¿Para qué? Bueno, voy a hacer una intervención en mi casa y en vez de tener un cuadro, quiero poner todos mis tenis prácticamente como los tienen, con los colores pastel, pero combinados. Si te fijas, aquí empieza de un color claro, se va a un color oscuro. Pero sí me interesaría tener los 50 y si me llegaran, o sea, la gente de Adidas se me pueden hacer llegar con mucho gusto, los pago. Pero es bien importante que se acabaron súper rápido. A final de cuentas fue una cosa que llamó mucho la atención. Lo que nunca se imaginaron es que, por ejemplo, tenis para hombre en color rosa, un rosa pastel, se fueran tan rápido. Si ahorita vas a la boutique, vas a encontrar, por ejemplo, colores muy serios, que vendrían a ser, por ejemplo, un gris, el vino o el verde, el verde militar. Hay algunas boutiques especializadas en lo que son cosas que tienen mucha onda, sobre todo hay una muy famosa que está en la Roma y en Polanco que les van a llegar, pero prácticamente están agotados a nivel mundial. Yo creo que hicieron muy, muy bien. Punto y aparte que subieron a Farrell Williams, que es una persona que tiene un power ahorita tremendo, es ya una celebridad. Pero hicieron algo que nadie había hecho y los Superstar, pues, es un modelo prácticamente que viene de los ochentas y hay muchas cosas, sacaron unos que se llaman steel toe, una cosa así que tiene la parte de enfrente de metálica, que también los compramos, por supuesto, en plateado y en dorado. Entonces, queremos tener todos los salidas. Sí, la verdad, sí. No, y aparte, ese día de la fiesta era muy interesante que la gente iba a ver todos los colores. No estaban todos expuestos, pero sí eran como los más representativos. Todo el mundo iba así de, yo quiero esto. Yo no quería robar al mundo, pero pues no se pudo. La verdad, estaban pegados. Y el montaje de la fiesta estaba muy interesante. Fue en el Museo Somaya, que es por la parte de adentro, es súper blanca. Entonces, había un círculo en el piso que tú tocabas y te daba el color que tocabas del zapato que estaba ahí. Entonces, podrías ir como jugando ahí. Fue como realmente una fiesta de mucho color, muy colorida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.